Música 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 Seguimos, seguimos Tengo sed de chera, pero también tengo sed de amor ¡Arriba la chera! ¡Arriba la chera! ¡Tú dices! ¡Tú dices! Que sueño tu rezo Que sueño tu amor Y en el amor de tu sangre, en el amor de tu trazo ¡Tú dices! ¡Y no quiero olvidar! ¡A mí se acariste! ¡No se puede vivir! ¡No se puede vivir! ¡No se puede vivir! ¡No se puede vivir! Amigo. 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 B�jan. ¡Pero los sueños en tu corazón! ¡Me voy a meter hoy a todos los oscilitos! Amigo. Esa esencia de amor que siento por ti, 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 Esa esencia de hay muchas cosas que mirarás feliz. Seré mi vida, seré mi amor Todas mis sueños, todas mis ilusiones Seré mi vida, seré mi amor Todas mis sueños, todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Una vida, una cosa, así Venga Esta serie de amor que siento por ti Esta serie de amor que siento por ti Esta serie de amor que siento por ti Están muchas cosas que me harán de mí Seré mi vida, seré mi amor Por eso es mi sueño, por eso es mi sueño Por eso es mi infusión Seré mi vida, seré mi amor Por eso es mi sueño, por eso es mi sueño Con mi ilusión Escucha eso, mi amor No sé si me ha dicho ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Estamos disfrutando y estamos celebrando! ¡Creo que sí! ¿Dónde están las cervezas? Con las cervezas arriba, a ver... Quiero ver dónde está la cervecera de esta noche A ver, clasera arriba, por allá, la amiga Con la rica Pince Super al Pola, ahí está ¡Saluditos, Kerly! A ver, yo quiero dar un anuncio Para toda la gente linda que está aquí El sábado 28 de mayo Hay una presentación de los chicos de la cumbia Alegría Luis Banda Aquí en el punto L-Oden Gracias a producciones Rojas Rojitas Así que, ya lo saben El 28 de mayo Hay otro solo, no se lo pueden perder Los chicos de la cumbia Alegría Y Luis Banda Aquí mismo, en el punto L-Oden Ahí está ¡Claro que sí! Así que están todos invitadísimos Pero vamos a seguir bailando Y a seguir disfrutando Con la primera potencia femenina de la cumbia ¡Agua bella para ti! ¡Seguimos maestros! ¡Suéltalo! ¡Suna! ¿Cómo dice? Un saludo muy especial para Karina 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 No sé cuidar con los amores A mí, mi Señor Tú lo perdonó Y yo tampoco Que sufra que te ven y me doy No sé cuidar con los amores Que sufra que te ven y me doy No sé cuidar con los amores Que sufra que te ven y me doy No sé cuidar con los amores Que sufra que te ven y me doy No sé cuidar con los amores Eso no vale la pena No sé cuidar con los amores No sé cuidar con los amores Ahí está Que sufra, que chufe Y que se ahogue también No sé cuidar con los amores Por favor chicas, no hay igual que estamos en el día Momento de resurrección Solo por hoy Yo quiero mandar un saludo para los muchachos De Inversiones Campos Del mercado mayorista de frutas Diego, Frank, ¿dónde están? Ahí están mis chicos Salud con la chelita Ya se está acabando la chelita Pero ahí en la cantina hay más Muchísima chela más Así que chicos vamos a seguir disfrutando por ahí A ver Nadie muere de amor Eso sí es cierto Ya se viene también Eso ya Eso ya lo tenemos clarísimo, Dina Nadie se muere de amor Podemos sufrir Una semanita Y si vas a sufrir por un amor Al menos que sean por dos o tres Fue qué Mínimo Llévate mi corazón Me lo llevo Me lo llevo Y eso viene mucho más éxito Para seguir bailando Seguir disfrutando de este hermoso Esta noche Claro que sí Con la linda gente de Cañete Estamos muy felices Y contentos Por estar aquí En esta noche tan especial Hoy día estamos resucitando Recién Porque hoy día es domingo De resurrección Y lo estamos haciendo De la mejor manera Junta con las chicas De agua bella Claro que sí Así que vamos a seguir disfrutando Chicos ¿Se cansaron? ¿Sí o no? No, no, no Están activados Se lo vieron Porque recién estamos iniciando Y tenemos toda la noche Para nosotros Así que Vamos a hablar Y vamos a seguir disfrutando Suéltalo maestro Seguimos con más música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh maestro! Se grito de furia Dios mío Así grité yo Cuando me enteré Que me engañó ¡Oh maestro! Sí Joder 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 Que mi amor Joder Joder ¡Esta es el cimiento original! ¡Joder! Solo quiero que me diga estoy llorando Solo quiero que me diga perderte tanto Solo quiero que me diga un buen canto El sá cupcake schedule drelog se me diga perderte tanto Solo quiero que me diga estoy llorando Solo quiero que me diga estoy llorando ¡Oh, mi amor! ¿Por qué no te sentes labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué no te sentes labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!